Gracias a la clientela y a la calidad de sus productos, Tortas Negles celebró sus primeros 5 años con dulces momentos. Son muchas las personas que nos han estado acompañando día a día en el crecimiento de este emprendimiento que ya hoy cuenta con más de 70 empleos y que bueno ya venimos siendo una empresa mediana en el sector de Valledupar. Y bueno también en estos momentos un equipo de trabajo muy bueno que nos respalda. Tenemos un equipo en el desarrollo, creatividad y la innovación que día a día trabaja por mirar qué productos nuevos les brindamos a nuestros clientes. Miramos el sector de la repostería, no solamente en la ciudad de Valledupar sino en Colombia y en otros países para brindarles productos nuevos y eso es lo que nos ha caracterizado. La innovación es lo que ha caracterizado a Tortas Negles a través del tiempo. Y bueno ya son 5 años y de verdad que son 4 puntos de venta en estos momentos. Eso sí, más de 70 empleos directos y más de 100 empleos indirectos son los que estamos generando en estos momentos. Pues bueno es una satisfacción personal muy grande pero seguimos creciendo y seguimos teniendo una visión mucho más grande de lo que queremos lograr a través del tiempo. Tenemos muchos estuches para detalles, para las personas, para los amigos, para los enamorados. Tenemos muchos detalles y sorpresas, estuches de brownies con fresas, mini tortas de corazón. De verdad que son muchos, muchos los productos que tenemos para el mes de septiembre, amor y amistad, porque es todo el mes y en cualquiera de nuestros puntos de venta nos pueden visitar y sorprender a su persona favorita con cualquiera de estos productos nuevos que tenemos en el mes de septiembre.